Alejandro Pérez, dirigido al encuentro Pablo Pérez de Arcoces, asistido de banda, con Arante de Alomero y con José Líos, roca moda. ¡Vamos a la ciudad! 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 5'20 Yo también me voy. ¡Gracias! 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 ¡Marco, marco! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien... ¡Gracias! 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 ¡Bien, regreso! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Cuidado! ¡Nomensis check! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! 23-20, ¿eh? 23-20 ¡No, no, 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 no! 24-20 ¡No, no, no, no! 24-20 25-20 25-31 25-27 26-25 27.40 28.40 28.40 28.40 28.40 29.40 29.40 29.40 29.40 29.40 29.40